El compromiso se cumplió, los acuerdos alcanzados en la instancia de jefes de bloque rindieron fruto y las comisiones de trabajo intensificaron sus jornadas durante esta semana, logrando importantes avances. Las comisiones de gobernación y de asuntos de seguridad nacional continuaron con el análisis de la iniciativa 5692 y sostuvieron reuniones con entidades relacionadas al tema. En su labor de fiscalización, las comisiones de pueblos indígenas, de transparencia y probidad, de transporte, de educación, de salud, de pequeña y mediana empresa y de cultura y deporte, verificaron las acciones a cargo de distintas instituciones para constatar que atiendan las principales necesidades de la población. Mientras que las comisiones de apoyo técnico, finanzas públicas, del menor y la familia, de defensa al consumidor y el usuario y de derechos humanos, llevaron a cabo su labor de intermediación y legislación al dar seguimiento a distintas propuestas de ley, además de reunirse con sectores sociales y entidades para fortalecer los temas de la agenda legislativa. Los bloques legislativos, por su parte, intermediaron por las principales demandas ciudadanas. Los bloques Todos, Vamos, Valor, Une, UCN, Humanista, Semilla, Creo, Winac y Victoria desempeñaron las principales funciones legislativas mediante citaciones con autoridades en materia de salud, seguridad, educación, medio ambiente y seguridad alimentaria, entre otros, fiscalizando las acciones emprendidas en favor de los guatemaltecos, presentaron proyectos de ley, analizaron enmiendas y, primordialmente, promovieron una agenda legislativa en beneficio de todos los sectores sociales. Y, por su parte, el Frente Parlamentario por la Vida y la Familia dio inicio a su agenda de trabajo e invitaron a más congresistas a adherirse a dicho frente. El Congreso de la República está trabajando para usted.